Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Isabela Camille está allá y da su opinión sobre su papel en la serie de Luis Miguel. Sin duda alguna la serie de la vida de Luis Miguel fue todo un éxito. Sin embargo, parece que algunos de los famosos relacionados con el sol se incomodaron al ver expuesta su vida. Tal es el caso de Isabela Camille, uno de los grandes amores del cantante. En una entrevista para hoy, Isabela Camille dio a conocer su opinión sobre su papel en la bioserie que produjo Netflix. Las palabras de la actriz sorprendieron a la audiencia, ya que comentó que le molestó que esa parte de su vida saliera a la luz. Que de repente se viera tan expuesta a esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz. En su momento Isabela Camille señaló que ella se mantuvo al margen de la producción, pero confesó que sabía que Camila Sodi sería quien la interpretaría. Ya sabía que era Camila hace mucho tiempo. Asimismo, antes de que se estrenara el programa, Camila Sodi dio pistas de su personaje y aunque no reveló el nombre de Isabela Camille, dijo que tenía una relación estrecha con la persona a la que daría vida en la serie. Todo indica que aunque Luis Miguel no hubiera querido contar esa parte de su vida, estaba obligado, pues en una entrevista anterior Isabela dijo que su familia y la de El Sol eran muy cercanas. Estuvo muy cerca de mi familia todo ese tiempo y formamos una gran parte de su historia. Es un dato duro que no se puede remover. Concluyó. También dijo que aunque el nombre de Luis Miguel la hacía huir de la prensa para no declarar nada dejó en claro que no le hizo saber al Sol su inconformidad. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!